La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz ¿Cómo va, Miguelinho? ¿Manejás mejor con el manubrio más alto? No te crees, no te crees 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 No te crees No te crees, 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 no te crees ¡Suscríbete! 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 Exo ... ¿Por qué? Tr authority I fell near thevale ... ... ... .. ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, bastante embarrada. También... También... ¡Corre carrera el Paiva! ¡Mirá! ¡Jijeras la asiento bien! ¡Con las 120, como no voy a correr! ¡Con el barro que tienen estas motos! ¡Uy! ¡Epa! ¡Y este voló!